Amigos, mientras paseo a la manadita, aquí vienen y allá va Linda más adelante, siempre ahí liderando, allá va con Mati. Les cuento que les quiero agradecer por todo el apoyo y quiero contarles que tenemos ahorita demasiados casos que atender, son muchísimos casos. Ayer llegó otra perrita ahí con Lili. Lili parece que los perros saben que le van a ayudar. Antes llegó la perrita embarazada y ayer se empezó a aliviar ahí en la casa de Lili, entonces ahora tenemos una perrita que está teniendo perritos ahorita, creo que está batallando, creo que la vamos a tener que llevar al veterinario. Y tenemos el caso de los arnositos, de la familia que persigue la perrera y tenemos ahorita Canelita, Canelita también llegó ahí a la casa de Lili. Digo que solo llegan a casa de Lili como que creen que los perritos saben que ella es un ángel y que les va a ayudar y la perrita la tuvimos que operar de un ojo porque tenía una bolita y de una vez la esterilizamos y ahorita está en pensión y no la hemos podido sacar porque tenemos que pagar cuenta veterinaria. Pero bueno amigos, les quiero agradecer por todo el apoyo, todos los que nos apoyan donando, de verdad que sin ustedes no sé cómo le haríamos para rescatar a tantos animalitos. Los hemos rescatado muchísimos, muchísimos y eso es gracias a ti, gracias a ti que donas, que compartes, que te suscribes, que nos apoyas, que nos recomiendas con otras personas para que las demás personas también donen. Así que les agradezco de corazón de verdad toda la ayuda. Si puedes dona, ayúdanos para rescatar más animalitos. También tenemos el caso de José, de Contando Vidas y Salvando Almas, que también le queremos ayudar. Y tenemos el caso de, pues Aidea acaba de recoger a siete cachorros con mamá y también necesitamos vacunarlos y desparasitarlos y esterilizar a mamita. Así que ahí la llevamos amigos, pero uno a uno, uno a la vez, uno a la vez y si podemos hacer la diferencia entre todos. De verdad que sí, gracias a todos, les agradezco de corazón, nos vemos al ratito, bye.